Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío así por siempre estar junto